estos fueron otros hechos de su interés que hicieron noticias aquí en cnc en el municipio de lloro se llevó a cabo el primer consejo municipal ampliado para conocer de primera mano cuáles son las necesidades más apremiantes de la comunidad también queremos bajar la percepción con este acto de consejo de gobierno ampliado y el consejo de seguridad que se nos avecina de bajar la percepción que tiene la comunidad en los desplazamientos que en cualquier momento puedan ser abordados todo ello es un compromiso que hemos adquirido como administración municipal de gestionar de buscar las necesidades necesarias para llevar a cabo cada uno de estos fines el municipio de lloro se está viendo afectado en materia de salud como lo manifiesta el alcalde encargado por unas enfermedades que se han venido presentando ya sea en las zonas rurales y urbanas de nuestro municipio como el caso de la maraña entonces en ese sentido quedamos en unos acuerdos que vamos a hacer mucho seguimiento y énfasis para que se profundice y se dé la especial atención que se requiere el día miércoles al mediodía cuando recorríamos el barrio zona minera sector minercol nos percatamos de unos hechos donde ciudadanos enfurecidos intentaron linchar a un joven a quien acusaban de supuesto intento de violación eso está mi mal hecho no compartimos con esa vaina no compartimos con eso hay que darle duro porque eso no después la comunidad poco al hincharlo si buscó al hincharlo pero la autoridad llegó muy rápido ya no tiene acuerdo con la autoridad en el preciso momento que llegaron muy rápido un tipo de eso hay que darle duro era una niña ahora ya mayor niña una niña menor de la hombre como un pelado un rapimotero la va a traer y enseguida y mismo la la vení manoseando para violarla en la moto como se enteraron usted que la venía manoseando porque varios compañeros de aquí en la construcción la vieron cuando venía violando y ahí mismo gritaron y ahí mismo lo vieron y si lo venía haciendo se le tiraron todo encima que hicieron varios ahí nomás leyó en dos golpes y todo ahí para que más respetar apenas hoy está en manos de la cosa del auto ya está en mano de la autoridad muchas gracias prácticamente lastimas porque yo tengo mi hermanita y no me gustaría también un caso eso sea la vergüenza que un man de eso vaya con vaya para que le 30 mil pesos una vieja y suerte por una niña esa da rabia da rabia porque da rabia porque nosotros somos pasivos somos colombianos somos chocuanos y no nos gusta esa vaina da rabia eso da rabia y yo le digo a la policía nacional que esos casos así que le pare más bola eso ya jonathan alessander taborda es el joven que salió comprometido en estos hechos y llegó hasta el canal cnc para pedir disculpas a la comunidad y de la misma manera comentar qué fue lo que ocurrió en parte en parte de esas versiones y en parte de 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 esas versiones de ese caso y de esas blasfemias porque eso en realidad son blasfemias en realidad si en parte si fue un momento que del caso que no pude no pude controlar ya es un momento que de ir a de de acuerdo a mi desempeño de mi trabajo o sea no no estuve como no estuve conforme con lo que con lo que la 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 niña me estaba me estaba pagando en ese momento ya en donde fue la niña en la 31 a donde la llevó a la victoria por minercol cuánto usted le dijo que la carrera valía dos mil pesos en el momento claro obviamente si yo le dije mujer te vale te cuesta la carrera dos mil pesos a que sí que bueno que no había problemas entonces cuando 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 llegamos en el sitio entonces ella ella me dice me entrega los mil pesos tengo mil pesos y yo pero como así si vale dos mil vale dos mil la carrera eso es un abuso entonces yo llegué y le tiré los mil pesos entonces 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 ella le dio le dio ira entonces se me fue así se me fue encima entonces yo le metí un bojetón entonces la común los unos obreros que están ahí ahí en ese momento entonces vieron y dijeron que yo la estaba tocando y la estaba manoseando en ese momento que yo la estaba la estaba violando y mentira que quiera que estábamos ahí agarrados ya ella se me enfrentó y entonces yo llegué y le metí un bojetón entonces todos esos obreros abusaron en ese momento en el índice me 40 50 personas encima a agredirme si en ese momento fue una fortuna contar con ese caí presente en la zona minera ya en ese momento ellos estuvieron ahí presente y pues en realidad una joven es un estudiante también si es un estudiante sí 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 en la frente a pegarle a las mujeres en realidad opino que pues no no está bien hecho pero pues un momento que que no puede controlar ya un momento que ya le ocurrieron los hechos ya le ocurrieron los hechos qué mensaje puede dar usted y de qué le sirve esto obviamente me sirve de 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 experiencia y me sirve para para aprender de este error de que es posible no no tocar con con ninguna menor ni con una mayor ni con con nadie dejar esas personas dejarlas en su sitio ya no se fue con algunos miembros de la policía lo soltaron qué pasó cómo fue el procedimiento allá si es me estuvieron en una clara estuvimos en una aclaración de la niña y de parte mía ya entonces la niña dejó muy claro en que yo no 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 había no había no había abusado de 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 su de su cuerpo ya entonces llegó muy de parte de ella estuvo bien porque no dijo en realidad acertó en esa verdad ya dijo lo correcto entonces y de parte de mí así asumo de que de que sí fue fue una falla yo haberle yo haberle pegado ya yo haberle sí jose cleiner palacios cnc noticias cnc noticias en medio de una emotiva reunión la empresa cortés y cia celebró su trigésimo aniversario de fundada en esta ciudad 30 años de trayectoria y generación de empleo para la región este es el legado más importante que llena de orgullo a su representante legal la señora gloria inés cortés una empresa que nació hace 30 años hoy hace 30 años para la gloria de dios nos ha permitido estar en este territorio desarrollar diferentes ambientes diferentes procedimientos a través de las empresas que hemos representado somos una empresa de representaciones estamos aquí con una capacidad de servicio con vocación de servicio para servir a la comunidad y para servir también a todo el pueblo chocuano y a través de las empresas que hemos representado en estos 30 años hemos procurado mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan con nosotros el entorno el desarrollo también de las telecomunicaciones y el transporte aéreo el servicio a las agencias de viajes y de más o menos desde el año 2002 incursionamos también en el área de la televisión satelital procurando un mejor entretenimiento para todas las personas que tienen a bien comprar el servicio y últimamente hemos tenido el servicio de internet también en la ciudad de Quibdó en Elmina, en Tadó y en Condoto poblaciones donde especialmente como Tadó no tenían ningún servicio de internet de ningún operador entonces llegamos nosotros a ofrecer ese servicio tan primordial en la era de las telecomunicaciones y en la era de la tecnología Desde sus inicios la empresa se ha caracterizado por generar oportunidades de empleo a profesionales de la región promoviendo servicios en el área de la tecnología y las comunicaciones Somos reconocidos como generadores de empleo desde hace 33 años que yo estoy en la ciudad porque hace 30 años se creó la ciudad pero hace 33 años estoy en la ciudad de Quibdó llegué como gerente de ACES a tomar personal de la región no trajimos personal foráneo de ninguna parte sino que tomamos personal de la región para darle precisamente oportunidad a las personas que viven en esta ciudad sea que vengan de otras partes pero que están establecidos en la región para darles oportunidad de emplearse de capacitarse, de aprender de estudiar una carrera porque dentro de la empresa también se han hecho profesionales la mayoría de los compañeros y los que han salido ya de la empresa hoy en día también son empresarios son profesionales brillantes y de esa manera hemos contribuido con un granito de arena al desarrollo y a la calidad de vida de los chocuanos Las proyecciones a futuro son las de seguir expandiendo sus servicios a más regiones del departamento a fin de mejorar la calidad de vida de los chocuanos Para CNC Noticias informó Leonardo Fabio Castillo CNC Noticias www.estrellatelevisión.com nuestra página web ingrese y véanos en vivo ya regresamos con más información aquí en CNC www.estrellatelevisión.com